¿Qué es la institución de las instituciones? La primera entrega fueron 7 clubes, 50.000 pesos cada uno, hoy estamos hablando de 15 instituciones, 100.000 pesos cada uno, un millón y medio que se distribuye, con una particularidad que en esta oportunidad no solo está Esquel incluido, sino que también está incluido José de San Martín y está incluido el Maitén, por una cuestión de kilómetros, esto hay que entenderlo así, es más cerca venir a rendir a Esquel que viajar a la capital de la provincia, por eso también se lo hemos hecho saber en su momento a la gente de Chubut Deportes, que bueno, al ser menos aquí es mucho más fácil controlar, y exigirles la rendición, hay que tener en cuenta que nosotros con este programa tenemos una persona abocada al trabajo del programa, llama constantemente, les exige los papeles, bueno y en eso nos ha permitido que hoy estemos entregando, está haciendo esta segunda entrega, es la segunda entrega, somos la primera ciudad de la provincia que recibe este beneficio, bueno nos va a permitir, me parece que si rápidamente los clubes rinden, avanzar, por qué no, en otra carpeta y quizás antes de fin de año estemos obteniendo otro monto similar, con algunas particularidades que habrá que charlar, porque hay cosas que no se adecúan a lo que el programa por ahí plantea para Buenos Aires, la luminaria aquí no la tienen todos, bueno, por ahí es mucho más útil poder afectarlo para otra necesidad, que es justamente para esa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.